presentar ante el mundo la gran farsa de que en venezuela todo se esté normalizado me hago varias preguntas es normal que en las alcabalas se siga matraqueando a la luz del sol o de la luna y le quiten el queso o las gallinas el cochino o cualquier producto que traen de sus fincas o de sus colucos los campesinos o productores agropecuarios es normal que a diario se vaya a la luz del barrio la morera por ejemplo de san juan de los morros en cualquier otro lugar del país es normal que los hogares de cocorote en el estado de aracuy lo que sale por las tuberías es agua sucia agua cruda no tratada normal que un país que tiene inmensas reservas de gas la gente tenga que estar cocinando con leña normal que venezuela sea el país con el mayor número de presos políticos civiles y militares del mundo es normal que se torturen a seres humanos a matarlo normal que se modifique al antojo del tirano el código procesal penal lo que se dicten leyes absolutamente inconstitucionales como las leyes comunales normal que se endeude a la nación normal que se rematen activos de la república y que no se rinda cuenta de los actos asumidos normal que sea público y notorio que miembros de la élite militar integran un cartel de drogas conocido como el de los soles normal que desde las alturas de las instituciones del estado se trafique droga y se convengan alianzas con las corporaciones terroristas más peligrosas del mundo cómo se puede hablar de normalidad en un país cuyos centros de salud están colapsados quién le explica esa fórmula de normalización a los padres de los niños que se están muriendo porque no se les puede realizar un trasplante de órganos quién le da la cara a los enfermos renales que no tienen cómo resolver sus servicios de diálisis es obligación de todos los venezolanos decentes desenmascarar a estos ilusionistas de mala factura que por razones inconfesables se dan a la penosa tarea de querer mostrar vender e instalar una mentira como